Y por tu culpa, se está muriendo un corazón Se está muriendo un corazón Acobijado en el olvido Está temblando de dolor El mismo que fue tan querido Perdió las fuerzas de un jalón Por el amor fue malherido Está temblando de dolor Y el mismo que fue tan querido Se siente en su debilidad Se nota frágil y aturdido Se está muriendo un corazón Y con tristeza demostró Que ya no quiere seguir vivo No da señales ni reacción Cuando le explico que el amor A veces nos deja partidos Maldito esta situación Se está muriendo un corazón Porque tenía que ser el mío Se siente en su debilidad Maldito esta situación Maldito esta situación un corazón y con tristeza demostró que ya no quiere seguir vivo, no da señales mi reacción cuando le explico que el amor a veces nos deja partido, maldigo esta situación se está muriendo un corazón porque tenía que ser el mío y esta ciudad de Abregón Sonora